Como se brilla y crecen las alegrías, sentimientos profundos, sentimientos profundos que las coincidan, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y de la gente que está pasando, se pinta de la luna, yo cantaré, danzaré y me salaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!